Ya, vamos a tener que seguir ahí, vamos a enfrentarlas directamente, porque esto ya es demasiado. Están todos con cámaras, horrible con la televisión. Nosotros somos una empresa última, tan horrible. Diana, mira, ¿por qué no le explica, doctor? Le presento al diputado Juan Luis Castro, él es el diputado de la República, porque ustedes deberían reconocerlo. Diana, ¿podría explicarle a él y mostrarle los testimonios? Diana, ¿tú podrías mostrarle los testimonios que tiene y explicarle al doctor? No, no hablen con él, no hablen con él. Los carabineros dicen que no hablen con él. No, pero es que no sé dónde está. Diana, él es parlamentario de la Comisión de Salud. Ustedes hemos grabado varias veces diciendo que sanaba el cáncer, el SIDA. Nosotros no engañamos, aquí, vaya a la empresa en todo. ¿Usted promueve el producto? No, 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 nosotras no. Pero usted no la intervenden. Él ya me atendió supuestamente con pacientes de cáncer al tono, dijo que ella había sanado a 36 personas con cáncer. ¿Cómo le dice a él eso? Si usted sabe que es mentira. Ya, no se preocupen, que yo igual, yo sé dónde viven ustedes, igual voy a venir con los carabineros y los voy a denunciar. No, pero ustedes van a estar denunciando. Retiro lo dicho, es verdad, el producto no cura el cáncer, el producto no hace absolutamente nada bueno para la salud. ¿Pero cuesta la plata ganar a usted con esto? No, pero no para nada. Diana, ¿por qué no aceptan de una vez por todas que es una estrategia para lucrar, para hacer negocio, en base a la desesperación de la gente? No, tampoco. No es ninguna estrategia, yo públicamente sí lo voy a decir, no es ninguna estrategia lucrativa. Y hay gente que gana hasta más de 10 millones de pesos en nuestra empresa. Las personas que quieran participar en este tipo de venta de estos productos no se van a hacer millonarios. En un mes de trabajo, ¿qué es lo que dice? Me dice Carlos que ganaste 7 mil dólares. Esto es un servicio a la humanidad, no es el que se deje ayudar, el que se deje ayudar, nosotros le ayudamos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? No, esto no. ¿Cómo que no? ¿Qué va a costar? ¿Tu salud tiene precio? ¿Cuánto vale lo que usted vende? ¿Tu salud tiene precio? No, pero usted está lucrando. No, no, señor, como todo, como todo. Está vendiendo un producto que no tiene lo que da. De alta tecnología, un producto de alta tecnología. Pero demuéstelo, pues. Yo voy a investigar. Todo lo que quiero investigar. Realmente son muy cara dura, muy cara dura. ¿Cómo ustedes? A la justicia les va a tener que responder. Muy cara dura. A la justicia les va a tener que responder. Porque han jugado por la gente. Simplemente hacen un negocio. Porque este es un negocio de la peor que el año. Exactamente. Y no solo ellos, hay muchos más. Hay muchos más. Yo creo que esto es la punta del aire, ¿verdad? Cualquier hoy día, ante la desesperación, porque aquí, seamos francos, la gente está desesperada. Exacto. La gente muchas veces desconfía a los médicos. Seamos francos. Muchas veces el cáncer o el SIDA son enfermedades que no pueden tener un tratamiento, a veces, curativo. La gente llega ya por un estado de angustia exacerbado, que no saben qué hacer. Y caen en manos de esta gente, como vimos hasta el último minuto, prometen lo que saben que no se va a cumplir. Exacto. Al término de esta investigación, y pese a las reiteradas peticiones para que OmniLife nos entregara su versión en cámara respecto a esta denuncia, solo ahora nos llegó esta carta. Esta, en su parte medular, señala, por ejemplo, que OmniLife no tiene medicamentos y sus productos, por tanto, no pueden ser recetados ni reemplazar tratamientos médicos. Sin embargo, hay dos párrafos que nos llaman poderosamente la atención. En uno de ellos, OmniLife, trata de desligarse de quienes venden estos productos. Textualmente señala, Los productos OmniLife son comercializados por distribuidores mercantiles independientes, quienes son responsables de cumplir las leyes que a sus distribuciones concierne. Aunado a lo anterior, nuestra empresa sanciona este tipo de incumplimientos por ser también violatorios al contrato de distribución mercantil que se suscribe previamente. ¿Usted realmente, si esta declaración se ajusta o no a la verdad? Ahora estamos en el Ceremi de Salud Metropolitano por el siguiente párrafo que nos llama también mucho la atención. Nos encontramos en estrecho contacto con el Ceremi, Autoridad Reguladora del Ramo, llevando algunos procedimientos y ajustando criterios constantemente con el ánimo de cumplir la normativa vigente. Doctor Aranda, ¿eso es así? Eso no es efectivo. Más aún, nunca he tenido una relación directa o indirecta con esta empresa o sus representantes. Sin embargo, debo dejar presente que esta ceremonia tiene las puertas abiertas para la población y para las cosas. Doctor, antes de esta investigación nuestra, tengo entendido que ellos, en junio del año pasado, del 2013, ya habían recibido, habían sido afectados por otro sumario. ¿Hicieron algo por regularizar su situación? Y lo que yo puedo decir es que en mayo de este año nuevamente lo fiscalizamos y no se había tomado ninguna medida reparadora. Por lo tanto, iniciamos nuevamente una investigación y se sancionó con multas que duplican o triplican la multa anterior. Nada de lo que deberían haber hecho para reparar esta situación ha ocurrido a la fecha. Muchas gracias, doctor. Las palabras del doctor Aranda son absolutamente aclaratorias. Usted ha visto el reportaje, saque usted sus propias conclusiones.